Sentimiento Mami DJ Yor Aventura Hasta el sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Tercero que en vida sin el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo en el amor Le piso bien el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño Se prepara a dar un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Que le des la esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a conceder El Catador El Catador It's only a dream Romeo Wake up Una de aventura Una de Romeo Hay problemas We last Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo aunque quiero dar la vida por ti Tercero mi destino en el amor corre peligro Me advierte de ti Y cuarto que un esclavo en el amor Le pisotea en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño Se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir Quien de ti se enamoró Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor El amor El amor El amor El amor Hey, escucha las palabras El amor 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 Tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vales tu dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas Y solo es de estar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía, mía Adiós Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas Y solo es prestar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía, mía, mía DJ Joy Let me find out Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato Y a dónde irá este amor ahorita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Llegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí y me extrañarás mañana Como el pasar los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro, por venir Tú cuidadas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Él se aburre de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte y eso por ti Hermanita él no te quiere, quiere, tiene como 20 mujeres Y tú lo ves, te maltrata, luego tú lo defiendes Tal vez no te conviene, que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, cada rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Lloras, ese hombre te hace sufrir Lloras, hizo ese moretón Lloras, me escope tu cara Lloras, lloras, y con buenas palabras Lloras, se siente superior Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad Por pegarme a una mujer Él no es digno de que tan cómoda Es piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras, lloras, y con buenas palabras Ladies, keep your head up Lloras, lloras, y con buenas palabras Mis sobrinos no deben un beso, mami, gorrer En tu casa hay un monstruo y tu duerme es tu miel Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, que no lo ves No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, que no lo ves Lloras, lloras, y me llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, y te pega sin razón Lloras, y los niños son los loros Lloras, y te gritan danos Lloras, no le pegues otra vez Lloras, ese tipo te unida Lloras, y te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Háblale, dile lo necesario Pon en práctica mentir Cual si fuera un talento Eres diosa al fingir Júrale que lo nuestro fue amistad Amigos pasajeros Y te diste a respetar Llórale, si lo ves alterado Dile que él es el mejor El amor de tu vida Tu rey y tu campeón De un medio difícil de reír Pero es domesticado Lo amanzas, buena actriz Mientele, tú lo tomas Con el don de tu ternura Tranquila A tus secretos me los llevo Hasta la tumba No hay duda Que si quiero ser tu dueño Termina perdiendo Pero si él pregunta Quiero un simple amiguito De consuelo El cantador Cachilla Cachilla O sea, usted O sea, usted Cúbrete Y si encuentro evidencia Le ejecutas un papel Al final lo que digas El iluso te lo cree Pericia de una gran mujer Puedes impartir docencia De cómo ser infiel Mientele Tú lo tomas Con el don de tu ternura De tu ternura Ay, tranquila Tus secretos Tus secretos Me los llevo hasta la tumba No hay duda Que si quiero ser tu dueño Que si quiero ser tu dueño Termina perdiendo Pero si él pregunta Quiero un simple amiguito De consuelo Anoche Anoche cuando yo te hacía el amor No me mirabas a la cara Presiento que tu orgasmo fue fingido No digas nada Tú conoces mis defectos Y me pruebas Cada vez que me maltratas Me enamoro más de ti Como un idiota Soy tu títer Y mi amada No te exigo vestida Mi petición La hipocresía De ser tu dueño Ni niego a la realidad Hazme creer Que soy el hombre De tus sueños Soy muy débil Vulnerable Momentáneo En las intimidades No realizo Esas fantasías sexuales Y tus mentiras Son mis verdades Cuéntame un cuadro Y hazme un papel Te voy a creer Miénteme Cómo lo has hecho en el pasado Atrévete Humíllame Que eso no es raro Sigue siendo la villana En esta hora Tu maldad a mí me fascina Miénteme Son tus instintos de mujer Atrévete Te quiero más Cuando eres cruel Me enamoro De tus falsos sentimientos Mi alimento de mentiras Píntame un cuadro Y hazme un papel Monta un teatro Te voy a creer That's that golden touch Right there I try to touch So nasty Romeo Aventura ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Sabes Nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar por tu cuerpo Y saborear la dulzura de tus besos Kiss me, kiss me Sabes Es tu culpa corazón Entraste en mi habitación Y miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorando De quererte enamorar De expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Que así poderte amar Hazte saciar Lo que siento aquí dentro En ti amanecer Como dos cuerpos deseados de amor Oye, mami, bella, mimi Yo te puedo hacer feliz Don't you find good it to me Don't you see a woman in Que sovolta hasta el fin Que me voy a hacer sin ti Five night up, rolling deep Y me va a tener que decir Me voy Con la llorada, con la llorada Eres Un encanto de mujer Un encanto de mujer Como puedes entender Mi necesidad de amar De adorarte y de querer Eres Predilecta en el amor Te entregas a la pasión Y cuando estoy a tu lado Me entregas tu corazón Y quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte conmigo ardiendo Y así poderte amar Hasta saciar Te siento aquí dentro Y en ti amanecer Como dos cuerpos deseados de amor Oye baby, ven a mí Yo te puedo hacer feliz Yo te voy a tener que decir Yo sí amo a my miss Como ya estás del fin Me voy a hacer sin ti Y me voy a hacer sin ti Aventura DJ Joy El cantador Te adelanto No me importa Quién sea Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poder en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Adelate Que este martini calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme Llego impudido un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el rico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Hacerte mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Mis sueños se han perdido Y me echas al olvido No The kings Yes sir Quizás este no sea el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos Y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo le reí que tanto amabas El ejemplo es visión Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Aceto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No DJ Yo Cuida el tiempo Que perdone Los años Que demoren Que los meses Tengan treinta Días de más Necesito otro siglo Una pílmora de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti Me he convertido En un bufón El payaso del salón Tiento cuando digo Odiarte Yo Que privado En vencedor Que ganaba en el amor Y me diste A quemarte Yo le dije Al corazón Que te olvidara Rudamente Me gritó Que me callara Me confié De trapecista En un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Y de la mi alma Que borrara Que no te amara Y se río en mi cara Crónica de un arco Hay que anunciar Sin ti Mi vida No cuando se hará Hey, hey Escucha las palabras There's only one But only one king Dile a un niño Que no llore A jardín Que no de flores Que la luna Salga junto Con el sol Si se dan Tus peticiones Ya no escribo Más canciones Si te olvido Sin guardar rencor Aquí Soledad en mi habitación Tengo un cuadro Sin color De Mona Lisa Que dejaste Es la testigo Del dolor Aunque es mi imaginación Vio la pena En su semblante Yo le dije Al corazón Que te olvidara Rudamente Me gritó Que me callara Me confié De travesista En un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma Que borrara Que no te amara Y se arregó en mi cara Con un extra de un arco Y ansiado Sin ti mi vida No conduce a nada Ay, chichi Qué bonito sentimiento Porque no valoré tu amor Y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran Hasta super mal Tú te vas Y yo he quedado Estoy en vela Ya no siendo los ojos Colgando en un hilito Sin color Solo para mi gente de Atlanta Así que atención La gente fuerte de Chelo Barber Shot Chelo Barber Studio Un equipo de distinta nacionalidad Brindando un servicio 1A De primera calidad La gente fuerte de Chelo Barber Shot En Atlanta Estamos disfrutando Bachatas de aventura Bachatas de Romeo ¿Cuál es el tuyo? ¡Hay problema! ¿Cómo que me suena aventura? ¿Qué tal con? ¿Qué se está? DJ John Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente Cómo nos abrazábamos, cómo me acariciabas La cara lentamente así Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No lo pienses, dulce amor Que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y hasta he pensado en morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú, vidita mía La que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta Que tú vales más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor Ven sacame de esta cárcel De esta cárcel de dolor Oh 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 Se perderá tu trip to the Bahamas Aquella llamadita a las 5 de la mañana Teach a free once again A las 5 de la mañana Aventura Rodar juntos por la hierba Caminar bajo la lluvia Montar juntos a caballo Que perdamos la cordura Como hacíamos ayer Aquellas mañanitas de amor No lo pienses dulce amor Que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y hasta lo pienso de morir Quítame ya este castillo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Tú eres tú Y no te quiero más a ella Mi verdad me he dado cuenta Tu vada es más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor Ven sacarme de esta cárcel De esta cárcel de dolor No le bajes catadora y no Let me find out And me don't you worry Baby Cali estaba chata And if she wants to go Switch the drugs over And it's hot Ella se enterará Do trips out of Bahamas Aquella llamadita a las cinco en la mañana Te llevo, voy a enseñar a las cinco en la mañana Disculpe la molestia pero tengo que estresar Esta amistad me agrada pero exijo un poco más Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Póngame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición Seré el maestro en mi casa en la escuela Cuórtate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes, acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieras que te empiezo a acariciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos míos y esto es un delito Si de algo no se acusa, enríate que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave, lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es buena Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Y pa' conseguir te mo' mirar yo solo Yo soy judío y yo no sé de magia Pero tengo trucos y pocas palabras Pienso a lo bien que invito a mi cama Pero eso ahorita suena la guitarra ¡Lenny! ¡El Catador! Yo me salgo chata, amiguita ¡Bananas! Anoche tuve un sueño, soñé que te apretaba Mojé mi almohada, mal pensaba, fue del sudor Acaricé tu cuello y luego te besaba Y la temperatura en tu cuerpo a 110 Y luego yo me vine, me vine a dar de cuenta Que solo ha sido un sueño y tuve que despertar Ay mami, no es así que yo me enjuego Si me va un ching, mami, ya me cobro chamaquita No en mí no vas a escapar Este huevo Romeo te va a ganar Ha puesto dinero, te voy a pisear Y de una forma buena te voy a castigar Mi lengua en tu piel va a navegar Hasta que grites, no puedo más DJ Joy Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y lo ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tu a mi sangre y mi fortuna Mi agua estronosa pa' llevarte a la luna Cuando sea, como sea, si deseas Por ti nada un mar profundo Existe una velita en mi armario Y me parece una presión Porque eres mi santa Y solamente por Dios y en mi amor Ay, 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 ay Mi sacramento fue en tu cama, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu dar santo, eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan milino Y en tu templo quiero morir Te siento una herida en mi armario Y me corregues una oración Tú eres mi santa y solamente conmigo si a ti me amó Dale tomatito He's thirsty Venirán obsesionado con cerebro imaginario Cosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Incluso a mandarte flores Que te llame por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte de un segundo como amiga Necio porque tienes sueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Soy fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amara a mí Me vuelve el deseo Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amara a mí Me vuelve el deseo Mi amor alucinante se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado, impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes sueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amara a mí Me vuelve el deseo Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amara a mí Me vuelve el deseo Mi amor alucinante se lanzó Al océano portico Y me estoy hundiendo Ahora sí estamos bien, hombre Llegó el chef Llegó la caja de cerveza Estamos en vivo República Dominicana Sosúa Villas Agua Dulce Sosúa Puerto Plata República Dominicana Estamos mezclando Aventuras Romeo Santos One and One Síguelo Aguas Dulce Sosúa Puerto Plata Búscalo en Instagram Llegó el chef Todo es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia mueve a tu alma Y esa nube nublada Y sigue tus pasos Cuando se pierde un amor El cielo sur cambia gris De blanco a negro Y en el mar En este agua Lo que hay es fuego Por ese amor Te pones débil Te trume el viento No hay palabras Que consuelen tus sentimientos Una película de amor Es lo que vives Donde la víctima eres tú Y te deprimes Es un capítulo Sin fin Sin comerciales Dice Muere el protagonista Muere de amare M.J.-M.J.-M.J.-Y Solamente una vez se ama en la vida Te lo dice Romeo Yeah, subo la canción que quiero llorar Let me find out Cuando se pierde un amor Las lágrimas caen de tus ojos con frecuencia Tus pupilas te sirven De testigo que aún lloras por ella Cuando se pierde un amor El día de enamorado Te sientes rechazado No hay quien te queda Cuando se pierde un amor Las teclas del piano no suenan Guitarra sin cuerdas Un hombre sin venas Cuando se pierde un amor Tú comprenderás a ese pintor Si no me entiendes Repite la canción El catador Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un coño del amor ¿Has de pensado? ¿Has de pensado que de tanto que he orado? He saturado a Dios Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres andido, tú a mi dolor Auxilio cenicienta Pido que te compadezcas Clemencia, mi subvencia Es perdón Por todos los que harán dos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté con mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta moneda Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran por más de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas Sobre hace que en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno No compartió su opinión Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres andido, tú a mi dolor Auxilio cenicienta Pido que te compadezcas Clemencia, mi subvencia Pero yo Por todos los que harán dos fue mi error La fe mueve montañas pero yo Gasté con mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta moneda Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay, chichi Ay, chichi What's it gonna be? Can't you tell us? Llora guitarra Llora Llora Pero Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda No te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo Que te adoro por ti Yo Si te vas me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón DJ Yo El Catador Desde diciembre del año 80 A las 3.24 Ay, no Así Niño blanco Con ojos azules Cabello Castañón La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente Enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre Con solo seis meses De aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos Ni huellas Una mañanita Se fue y no volvió Y la madre No olvide ese día Que aquel hombre Ingrato Le falló El niño A pocho meses Se parece a su padre Y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan En el huelfeo No alcance Y nadie quería ayudar Solo le importa entender Que su hijo Necesita comer Y la renta Le faltan dos meses La plata que entra No alcanza a pagar Decisiones Tomó aquella madre La prostitución La llevó a progresar Y aquel niño Nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Nada más Iban pasando los años Y el niño lindo de mami Viene como un rey Nada se le negó Si en todo se consintió Cragido y presumido El joven Se ha vuelto Y se cree el mejor Por el sudor de su madre Tiene carro de la ni Viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Cuando llegues a grande Cuando llegues a grande Yo quiero que seas abogado Un gran militar No te olvides Que no tienes padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Y dio sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Es de fruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción DJ Joy Otra madrugada que Manuel no va a dormir Ya se ve la aurora un día más impercibil Que hay personas crueles Que celebran el sufrir De otros seres humanos Y ese amor va a hacer reír Dicen que es afeminado Sobrenombres a diario Contempla el suicidio Por no ser aceptado No tiene la culpa De ser amanerado Se ha vuelto La burla del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra Pero todo lo opuesto Es el único hijo De Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible Una mujer de sencillez Siempre lo protege Y lo acepta como es En cambio Don Miguel Es muy machista y antigué Dice que ningún marica Entra el reino de los cielos Escrito en la Biblia Derechito al infierno Señala Sofía Por cría lo añoneado Soñaba con un varoncito Que fuera pelotero Resulta que el chico Quiere ser peluquero Un poco humillante Para un padre severo Cuando la conciencia es muy bruta Cuesta entender que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Si no tú a elegir su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Viña es un regalo de Dios Ay, defiéndelo, añóralo, protégelo, adóralo No somos para otro juzgar Cien por ciento Heterosexual Nací así Y tú Dice que se ha terminado Sobrenombres a diario Contempla el suicidio Por no ser aceptado No tiene la culpa De ser amanerado Se ha vuelto la burla del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Refugnando su cuerpo Queriendo ser hembra Pero todo lo puesto Las maletas en la puerta Las maletas en la puerta Las maletas en la puerta Dos, ellas se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Dice a los niños Recen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada En agonía Con ganas de reclamar Por ustedes Quien nos cuida y nos protege Como tú siempre lo has hecho Amos y dormía Costadita en tu pecho Quien despierta mis mañanas Con chulería y besitos Y esta navidad Quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa Que miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Te presento Buenos días Ja La calling T Chinese Chances Chances A poste los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ay, fue mi error, por un complejo de quijote fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma es la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tienen un vacío Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras La reto a otro duelo y en la revancha Y ahora Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tienen compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Perdí Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tienen compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha Bonito hombre ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Son míos! ¡Top Micro Inc! Le encantan las bachatas de Aventura y de Romeo ¡Dame otra! Recordando ¡Oye esta! ¡Hay problemas! ¿Será este sueño que te perdí y que en verdad ya no te tengo? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible un día olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Lo duro mucho mi amor es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también se engañó a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida de la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Que me inventó el amor de Dios la intrusión es de evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos el fruto de este amor lo veo como muero El fin de la volada tu saliste en la hora hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado me enseñaste a querer y me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor no me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida de la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto que me da miedo volver a verte No, no, no No, no Let me find out Será tu ego que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así pues trataré de resignarme por completo Ay Dios serán tus cartas de amor la soledad que me hace recordarte O las novelas que tu veías tan ansiosa tomando café Sabes, mi amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí Me olvidé de mí la ilusión y descanso de que tuve los a mí Si me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida en la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, ya sabes este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Tanto el amor de Dios la instrucción es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me amas Cada mañanita despierto un infeliz y yo soy rodeos porque sufro por ti Papá me dijo que no llore por mujeres y por eso es lo que hago Si me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida en la mujer a quien yo amo y a quien quiero El Catador Ponle esta a Erasmo Tatu Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión no hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú ese supuesto amor eterno Al que el que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Si tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Listen Let's go DJs You can play this one Que solo por un beso Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido nos flechará Y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo, no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, dígame si hay alguien más Y solo por un beso, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo, no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras de Romeo Te Camelo Y solo por un beso de su boca, no importa la religión Y solo por un beso de su boca, no importa la religión Tírame un besito de adiós Ya te he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Tu Romeo moderno Un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa, mi reina, te llevo El día de mi muerte es el juego de seducción Mientras hay una velada entre tu y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you'll love me, the way you should be Que lleno de mes, el anillo, tan on my knees Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final All I need is seven days, boo DJ En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hielo? Y ella tiene un tóxico agridulce la sustancia de mi amor En el control Por su maldito veneno Que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Y a jugarme con fuego A derretir este hielo Yo no moriré Por una mujer Y el mundo no va a morir así Mi favorito, baby que tira Plus Tal vez mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? Yo sé, ¿cómo puede ser tan bella que a la vez envenenarme con su dosis de hiel? Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Tiene el conto su maldito veneno Que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú sé el sentido, soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Oh, maldito veneno, esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo No moriré por una mujer DJ Joy Otra copia brutal Hasta acabar la mercancía y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame a la ambulancia que en esta cantina me puede sangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez, la culpa es tuya, la segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa, ahora quiero dejar mi vida en un mar Maldito sentimiento Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú y también mi funeral Un aviso final, un aviso final Alguien llame a la ambulancia que en esta cantina me puede sangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez, la culpa es tuya, la segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa, ahora quiero dejar mi vida en un bar El Catador DJ Joy Tú serás la Cinderella, el tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas, soy el malo con una virtud Él me entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquisté Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tu deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo El Catador So nasty Yes sir Oye, qué feeling, mami No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer, que sea santa No puedo borrar tu historia, ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe a último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste Muchos príncipes buscando amor Ayer hallaste Sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Te sigue amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo Alivia la conciencia, aflógame el pantalón También tengo secretos que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial si estoy contigo No investigo biografías, ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario no te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama Tú besaste Muchos príncipes buscando amor Pero ya sé Sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado En cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo Oye, qué feliz, mami Oye, qué feliz, mami Aventura No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña De adónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso, ay Dios Cuando volverás Cuando volverás Ay, dime, mami ¿A dónde tú estarás? Cuando volverás Cuando volverás Dime, morena ¿A dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Déjame encontrar ¿Qué es lo que te sientes? ¿Qué es lo que te sientes? Me duele el corazón de tantas penas Por favor, llame un doctor Y que vuela mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro Me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena Si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto muer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez DJ Joy Te fallé otra vez Por una falda roja Yo volví a caer Soy así Un aroma femenino Me puede desenfocar No tengo un manual Cómo controlar las ansias Sin quedarte mal No soy tan malo Si me mata la conciencia Dime si me puedes avanzar Porque aprendo Yo me quedo quieto Solo ponme un collar Soy desobediente Cuando me pongo a recho Pero si tú me entrenas No te vuelvo a fallar Dime, mi patrona Ven y implanta respeto Cuando se acerquen otras Yo comienzo a ladrar Y dime si tú aceptas Este arrepentimiento Mi amor Porque te juro Que yo quiero cambiar Ay, seré tu perro tierno Ay, bebé Puedes confiar Yo no me llevo Exclusivo Exclusivo I'm a bad boy So nasty Qué risa fingida Ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento Hasta tu forma de vestir Eras tan hielo A tan pura como una flor Regresas, tiro pa' Y ahora te crees la mejor Y dónde está esa niña Que con tanto compartí Aunque ahora andes privando Conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro Que en mi nada cambió Que si es mucho pedir No olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién moró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchó? Desafló Quizás solo Quizás otro amor Dime explicación Porque Dios Es testigo Que no eras así Mi niña deja tu aceite Que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te restaría O Shakira Baby J-Law? Antes eras humilde Y solo habla español Me alegro Te has borrizado Pero acuérdate ¿Quién fui yo? Lo único que quiero Es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Soy una aventurera Es así Voy a compararte con la otra que se fue Tú eres una extraña En mi opinión Con otra mujer La que fue de viaje Era dulce como miel Mírame cuando hablo Tuerda muy bien la sé Entiendo que la niña Ahora regrese mujer Lo más que me lastima Es que me digas ¿Qué? ¿Quién fue? Dicen que en Nueva York Te cambia hasta la piel ¿La qué? Pero no olvides el campo Que te vio nacer ¿Quién confundió Tu corazón? ¿Quién fue? Con mentiras De inocencia Robó Espero que no Que sea un error Que esa niña En verdad No cambió Escúchame No soy Ni seré Aquel mismo Que siempre te amo Mi niña Deja tu aceite Que el mancho Tú y yo soy yo ¿Acaso te gestalía O Shakira Mi villano? ¿Cómo? Antes eras humilde Y solo hablaba español Me alegro Me ha progresado Pero acuérdate Que fui yo ¿Quién te cambió? ¿Quién morró? Lo que en tu alma Yo dejé ¿Quién marchitó? De esa flor Quizás solo Quizás otro amor Una explicación Porque Dios En este estilo Que no eras así Señor el chef Está encendido Me confundió A tu corazón Está encendido Me confundió Imagínate un chef A nosotros que nos gusta comer Para el saludo Especial para Feyo La gente fuerte del Bronx De parte de Eury Así que próximamente Coming soon Vamos a celebrar Su cumpleaños Aquí en Aguas Dulce Sosúa Puerto Plata Con el catador DJ Joe Feyo Seguimos mezclando Bachatica Aventura Romeo A el estilo El catador Romeo Santos Contigo Descubrí Descubrí nuestro problema No fue efecto Cuarentena Era tu maldita Tisla De metiche Bochinchera De metiche Bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llevo a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Para abajo Será el año del diablo El catador Escucha las palabras Lo que tú sientes Se llama obsesión La ilusión En tu pensamiento Que te hace ser cosa Así funciona el corazón Aventura Saca sin cualamos nadie Yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Lo voy a parar Mi sueño es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí tu novio Pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar Lo desamor Lo desamor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace ser cosa Así funciona el corazón Y en el estudio Y en mis rezos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco Te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me cantes, por favor No es amor Escúchame, por favor Aunque tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tus pensamientos Que te hacen ser cosas Castiguencio de corazón No te imaginas El placer y honor Que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano Y un soldado en devoción Los golpes de la vida Son muy crueles Y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo Una traición Y a tu esposa Como un hombre cariñosa Y los primos No se besan en la boca Lo que te ha hecho Es un delito Y sus besos Son malditos Falso amor La vi bien sospechosa Cuando entraba a un motel Con gafas y peluca El traje rojo de Chanel El que le diste Pa' su aniversario La muy descarada En tu propio BMW Lo monté Y con él se fue Y le tiré dos fotos Para prueba que es infiel Mientras le das el cielo Ella con otro Se estrube en la cama Lo que te ha hecho Es un delito Y sus besos Son malditos Falso amor Custoso DJ Eso que has cometido No lo justifica Dios Le has quitado la vida A un niño sin razón Quizás podría ser Un pelotero Un bachatero Algo más Y no lo sabrás Porque la vida Tú le has quitado Como fuiste capaz A nuestro hijo Tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo Qué culpa Qué culpa tuvo ese niño De nuestra mala relación Dices que en la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que estás arrepentida Y que no quieres ser la madre De lo que es un error Por eso yo te pulpo Por cara Buscas excusas No tienes corazón Ay Dios Eso que has cometido No lo perdona Dios Eso que has cometido Dios me acabó en tu Dios Señor juez No soy un niño Su señoría No soy cobarde Y lloro solo porque Soy humano Y mi inocencia Pelegra entre sus manos Atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Por mi madrecita Alguien fabricó mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas con tus lentes De que usted sí ha sido infiel ¡Ey, ey, ey! ¡Silencio! ¡Orden en la corte! Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo odiar No hay fragancia en mi camisa Y una mancha de cristalabios Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad No miento Yo no soy culpable De lo que me asustan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder A la mujer que yo más quiero Por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Que ha sentido tentaciones Pero nunca le ha engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Me declaro inocente Y en un juicio impotente A punto de perder A la mujer que yo más quiero Por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Que ha sentido tentaciones Pero nunca le ha engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente Dame más, Joey Estamos en vivo Besosúa ¡Súbelo! Si eso dame solo unos minutos Voy a entorarte lo que siento Mi delirio en la poesía Es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento No sé por qué De esta forma yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca Porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Si remediar este problema Es dar mi amor Te pido que salves mi alma Eres como una isla bonita Donde busco un refugio Y la calma Seré la solera del zapato Que tú uses Y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro Yo seré tu carretera Y en peligro Quien te ayude No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento No está loco Es un poeta enamorado El hoy Oye esa guitarra Está llorando Suena mi suena DJ John DJ John Y mami Vive tu aventura Una vez te escribí una canción Y en ella te pedí que se lograra aquel amor Y hoy caminando por la calle Por casualidad Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito Y que preguntas por mí Yo sabía que era fácil olvidarme Porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Yo recibí un mensaje que quieres pedir Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Yo quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tú tienes ya es la que tanto cantabas Y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado Y qué feeling, mami K.O.B. 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 Aventura Paso los días soñando pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer DJ Joy Y qué malo cuando te enamoras de nada Le das todo lo que quiere Mucho amor y buenos placeres Y después te enteras que no te quiere Yo te amaba con el alma Y de mí tú te burlaste Me mentiriste, me fallaste, me hiciste una trampa Trampa de amor Tú a mí me hiciste Me dijiste que tú me querías y tú me mentiste Trampa de amor Tú a mí me hiciste Te entregué Te entregué todo mi amor Y de mí te reíste Trampa de amor Tú a mí me hiciste Ay, yo te amaba con el alma Y tú a mí me heriste Me rompiste Me rompiste el corazón Y ni siquiera te importó Eres una mala mujer Mataste mi amor Mis amigos me aconsejaban Pero yo nunca los escuchaba Y por dudar de sus palabras Caí en tu trampa Y hasta te escribía canciones, mami Y tú siendo una falsa Oye, amigo mío Cuidado con una mujer así ¿Cómo puedo yo salir sobrio de un mix así? Muchos recuerdos encontrados Ya van casi dos horas Bachata de Aventura Bachata de Romeo en vivo Con el cantador DJ Joey Directamente desde Sosúa Aguas Dulces Villas Aguas Dulces ¿Quién es más? Andan murmurando Que lo nuestro no es debido Y le falta el respeto Sin derecho A nuestro amor Hay problema Por cuestión social Y diferencia en las edades De estos tontos ignorantes No me quieren ver contigo DJ Joey No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren Los encantos Invidiosos Si nos tronchan En el destino No lo joden Una lengua de noces Más mortal Que un cuchillo Que caigan todos En un abismo Si es que no aceptan Nuestro idilio ¿Qué demonio importa El estatus económico Si el alma No tiene valor No tiene valor Que tú tienes treinta Y yo apenas veinticuatro Son numeritos Que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren Los incrédulos Inmigiosos Que nos tronchan En el destino No lo joden Con la lengua de noces Más mortal Que un cuchillo Que caigan todos En un abismo Si es que no aceptan Nuestro idilio Sigan criticando Sigan ganando Amor Nadie entiende Como este amor funciona No se quiebra No se dobla Nada lo destroza Les presto Mi cerebro Que examinen Anularte De mi mente Ni quemando Mis neuronas Sigan a mí Yo te amo Hasta lo infinito Sólido Como meteorito Lo que siento Jamás lo van a entender Duda Los expertos Buscan la cura Porque te quiero Con locura Me confío en que sea humano Mujer Me someto A la ciencia A la ciencia A la ciencia Con demoras En mi la testosterona Solo se activa Por ti Vengan Vengan Háganme un estudio No se va a entender No se va a entender Yo te amo Con locura Con locura Desconfío en que sea humano Mujer Me someto A la ciencia Con demoras En mi la testosterona Solo se activa Por ti Vengan Háganme un estudio Cerebral Porque mi conducta No es normal Y este corazón Dios hizo eterno Sepan Que este sentimiento Es inmortal En el libro Gires va a parar Hombre Yo te amo Hasta el infinito Sólido Como un meteorito Lo que siento Jamás No van a entender El perito Impecable Como la luz La demencia De mi actitud Te repito Nadie me va a entender Esto Es la cuenta Con la cámara Aventura Hoy Que me pongo yo A pensar En Alexandra Y los momentos Que han pasado Aquí He venido A cantar Mis sentimientos Y la historia De quien amo Sé Varias veces Te fallé Pero el vida Y el pasado Es el presente Te arrepiento Aunque siempre Yo te amé Son aventuras Ignorancia De la gente Alexandra Nunca me dejes De amar Quiero esto Que ahora mismo Estoy sintiendo Y aunque peleamos Y discutimos Corazón No es motivo Para dejar De querernos Si acaso Crees Que mi amor No es de verdad Díselo tú Dios mío Desde el cielo Yo te prometo Contigo Me voy a casar Y muchos niños De este fruto Criaremos Ay Alexandra Ay Alexandra Ay Alexandra Ay Dios Ay Alexandra Alexandra Ay Alexandra Ay amor Ay Alexandra Ay Alexandra Ay Dios Ay Alexandra Pero el chef Está encendido Mar y tierra Ahí vemos mariscos Ahora está en la parrillada Dios mío ¿Qué es lo que va a hacer El chef con nosotros? Ay mi madre Saludo muy especial Para Eury El anfitrión De este paraíso Eury Bárbaro Te pasaste Gracias Por el apoyo Por el cariño Dale Eury Otra más Salud para Freisi En New York Dímelo Felo El jefe El papá De los pollitos Felo Ay problema Mi memoria Ha conservado Lo que se ha llevado El viento Y yo estoy Estancado En esos tiempos Cuando tú me amabas Y con gran fulgor Sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña Que se ha apoderado De tu ser? ¿Dónde está La amante loca Que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú No me tocas Como lo hacía esa mujer? Algo no andaba bien Esta noche me hago El interrogante Y le pongo fin A la impostora Usurpadora Exijo contigo Una entrevista Sospecho plagio A mi señora Malimitadora Dime Tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo La lluvia Que te dice Primer beso? Dime También Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice Mujer Confírmame Que me enciende En el sexo Que me encanta De tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles En el cuello O el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé Cuál es Si en verdad Eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche Me hago el interrogante Y le pongo fin A la impostora Usurpadora Exijo contigo Una entrevista Sospecho plagio A mi señora Malimitadora Dime Tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo La lluvia Que te dice Primer beso? Dime También Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice Mujer Confírmame Que me enciende En el sexo Que me encanta De tu cuerpo Más suave Nuestra primera aventura Quiero detalles De tu cuello O el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé Cuál es Tú no se emociona Si en verdad Eres lo original Demuéstramelo ahora Señores, faltan muchas bachatas todavía Pero esto estuvo muy bonito Bachata que recordamos bastante Que nos trae recuerdos Al estilo del cantador DJ Joey Muchísimas gracias de todo corazón Gracias a la gente fuerte de Villas Aguas Dulce Por la oportunidad Puerto Plata Sosúa Gracias mi hermanito Eury Con las atenciones Muy duro Voy a colocar una más Me gusta esta Bye bye Faltaron muchas ¿Verdad? Sería en otra entrega Llevamos dos horas Ahí está bien Suscríbete DJ Joey Catador En todas partes DJ Rayta Bajo yo El Catador En YouTube Spotify Instagram En todas partes El Catador DJ Yo a tu disposición Gracias por tu cariño Dame like Coméntame Comparte Bye bye Romeo Aventura ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Adiós Yo siempre en vivo Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar Sus lágrimas Sus lágrimas El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión Mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas 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 Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar Sus lágrimas 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 La voz La voz De tu tristeza Lágrimas La expresión Mojada De tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra Lágrimas De tu alma Lágrimas Lágrimas La palabra Fiel De tu alma Lágrimas Lágrimas La verdad Final Que tú No ocultas Lágrimas Hay problemas Tienes Ve